Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Que si de pronto Si lo permiten mami para vernos tontos Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte traje que te traje a Toronto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y vas a beber Le estás oscuro y mami nadie va a ver Que estás pensando yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que te di Y en lo rico que te di Y la última vez que te di Y la última vez que te lo metí Y la última vez que te lo metí Me acuerdo aquí Me acuerdo a tus lunares Y tu tatuaje Y lo rica que te ves con trajes Desvelado toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Por fin pa' soltarte Sé cual fue bueno No me tardes Ya vi todas las pesquerías Que tú comparte Y me tienen pensando En lo rico que te vi Yo no sé, ¿qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida solo una vez se van Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiendes así Baby, de ti pendiente Te hablo caro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en En lo rico que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di En lo rico que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti ¡Suscríbete al canal!